Música Bienvenidos a la Santa Misa En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Celebramos hoy la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz La Iglesia nos recuerda el martirio que Cristo sufrió para redimirnos Para que de esa manera no olvidemos el precio que Dios pagó por nuestra salvación Que nazca en nuestro corazón el agradecimiento ante tanto derroche de amor por parte de Dios para con nosotros Como hacemos siempre, iniciamos la Eucaristía guardando un momento de silencio En el que pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo el Hijo del Hombre Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que no perezca ninguno de los que creen en Él Sino que tengan vida eterna Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salve por Él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La fiesta de la exaltación de la Santa Cruz Nos recuerda el amor que Dios nos tiene Es San Pablo el que dice en uno de sus libros Que la cruz era para los judíos un escándalo Y para los romanos una necedad Una necedad para los romanos Porque alguien que busque el éxito Puede entender seguir a una persona Que tiene muchos seguidores En Instagram En cualquiera de las otras redes sociales Pero seguir a una persona que ha muerto en la cruz A un fracasado No olvidemos que la muerte en la cruz Era el peor castigo Que el imperio romano reservaba para los malhechores Había otros más leves Este era el más ignominioso Por eso seguir a una persona que ha muerto en la cruz Era algo de necios para los romanos Y para los judíos era un escándalo Un escándalo porque en la escritura aparece Una frase que dice Maldito el que cuelgue de un madero Y Cristo colgó del madero de la cruz Se refería a la escritura a aquellos que se suicidaban En el caso de Cristo Él no se suicidó Pero colgó del madero de la cruz Por eso para unos y para otros La cruz no la entendían Y aún hoy en día La cruz sigue siendo algo que no se entiende Que no se entiende Porque se mira no con ojos de fe Sino con ojos mundanos Dios no quería la muerte de su hijo Jesús Dios no es un Dios que necesite la sangre El derramamiento de la sangre de su hijo Para perdonarnos Dios envió a su hijo al mundo Dios preparó En ese plan de salvación Que el Señor creó Para reconquistar el corazón del hombre Dios preparó a su pueblo No sólo le preparó Mediante los profetas Los reyes Mediante su misericordia Hecha carne en tantos enviados Sino que además envió Por ejemplo al precursor A esa voz Que gritaba en el desierto La conversión Allanar el camino al Señor Dios quería que los hombres se convirtieran Que abrieran su corazón a Cristo Pero no fue así Por soberbia Por ignorancia Urdidos muchas veces por el demonio El ser humano Se rebeló contra su salvador Y decidió que su salvador Muriera en la cruz Dios lo permitió Efectivamente Dios Padre permitió la muerte En la cruz de Cristo Pero Dios Padre No envió a Cristo a la cruz Eso fue Designio de los hombres Por eso Ante tus cruces Ante tus problemas Ante tantos momentos Donde no comprendes el porqué De las cosas No dudes del amor de Dios No pienses Es Dios el que juega conmigo El Dios cristiano No juega con los hombres El Dios cristiano Apostó todo Para la salvación De los hombres Nada más y nada menos Que permitió Que su hijo Se hiciera hombre Sin dejar de ser Dios Asumiera nuestra condición humana Para redimirnos Y salvarnos Dice la escritura En verdad Alguien entregaría la vida Por un justo Pero por un pecador Esa es la prueba máxima Del amor de Dios Que siendo nosotros pecadores Por nosotros Cristo se hizo hombre Y por nosotros Cristo subió a la cruz Para salvarnos No por los justos Por los santos Por los perfectos Sino por los pecadores Por ti y por mí Por eso Cuando no entiendas Los planes del Señor Mira la cruz de Cristo En ella encontrarás luz Encontrarás luz Porque te dirá Ten paciencia Fíate de mí Te amo Te quiero No comprendes Los planes del Señor Como esos que dicen Que la cruz Es escándalo O necedad No comprenden Los planes de Dios Pero Dios es el Señor Él es el Dios De la historia Mientras los hombres No podemos ver Más allá Que lo que nuestra vista Alcanza Dios ve en perspectiva A nosotros Los árboles del bosque Impiden que veamos más allá Pero Dios ve por encima de ellos Dios sabe el por qué Aunque tú Hay veces Que no comprendes Los planes de Dios En segundo lugar Y una vez Que no dudamos Del amor de Dios Porque mirando la cruz De ella Encontramos razones Para confiar en Dios La fiesta de la exaltación De la Santa Cruz Nos recuerda Que hemos de dar Un sentido cristiano A nuestras cruces La cruz No podemos llevarla Porque toca Porque no me queda otra Porque como ya está aquí Y por más que quiera No puedo eludirla Me toca llevarla Eso lo hacen los estoicos Nosotros no somos estoicos No pertenecemos A esa escuela de filosofía Nosotros somos cristianos Y Cristo se ofreció A Dios Padre Para salvarnos Ese es el sentido cristiano Que tenemos que darle A nuestras cruces A nuestros problemas A tantos momentos Donde no comprendemos El por qué de las cosas Ofrecer nuestras cruces Por ti Señor Para como decía San Pablo Completar en nuestra carne En esa carne Que es la iglesia El cuerpo místico de Cristo Completar lo que falta A la pasión de Cristo Que suerte asociarte Al plan de salvación de Dios Colaborar con Él Dando sentido cristiano A tu sufrimiento No busques la cruz Pero cuando venga la cruz Ofrécela Dale sentido Ofrécela al Señor Y dile Señor por ti En remisión por mis pecados Para que toques el corazón De los míos Para que ayudes A esta persona que lo necesita Ofrece tus cruces Asociándote al plan De salvación de Dios Por ti Señor Colaboramos con el Señor Y no hay empresa Tan grande Ni tan bella Como la de poder Colaborar con Cristo En la obra de la salvación A veces no entendemos A veces no entendemos El porqué de las cruces Sufrimos Porque la cruz pesa Y duele También a Cristo Le pesó Y le dolió Subir al calvario Para redimirnos Pero lo hizo Porque obedeció al Padre Ofrece tú tus cruces Para colaborar con Dios En la obra de la salvación Para asociarte con Cristo En la obra redentora Que el Señor Pueda contar con nosotros Nos ponemos en pie Oremos a Dios Nuestro Padre Pedimos por la Iglesia Para que sea siempre Luz en medio del mundo Esperanza y consuelo De los que sufren Roguemos al Señor Pedimos por aquellos Que no tienen fe Y ante las cruces Inevitables de la vida Desesperan Para que encuentren Consuelo a su dolor En nuestras obras De caridad Y de misericordia Roguemos al Señor Pedimos por nuestras familias Para que se mantengan Unidas en el amor a Dios Para que en ellas Se transmita la fe De padres a hijos Roguemos al Señor Pedimos también Por nuestros gobernantes Para que promuevan Leyes que defiendan La dignidad de la persona Desde su inicio Que es la concepción Hasta la muerte natural Roguemos al Señor Pedimos por nuestros difuntos Por las almas del purgatorio Para que estén con Dios En el cielo lo antes posible Roguemos al Señor Escucha Padre Las súplicas de tus hijos Que nos dirigimos a ti Confiando en tu amor Te lo pedimos Por Jesucristo nuestro Señor Fortalecidos con esta Eucaristía Te pedimos Señor Jesucristo Que lleves a la gloria De la resurrección A los que has redimido En el madero salvador de la cruz Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Quimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues Señora Abobada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Y siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén